Vídeo, 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 Vídeo Ya llegó por quien lloraban, chiquitas Chiste, ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Que su hija no sepa las tablas X de Está bien bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un chiste buenardo Va, está bien Vale Es un youtuber ¿Cómo lo supo? ¿Cuál es el colmo de un carpintero? ¿Cuál es? Ni idea Que su hija no sepa las tablas X de Ja 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 X de Si fue un buen chiste Obvio Naranja por pendejo Oye, negro, no me faltes al respeto Que grosero No sea grosero, señor Yo voté naranja por pendejo Servan las palabras ¡Sí! ¡A tu madre! Supongo que era algo que tenía que pasar Te reto adivinar al impostor Pero desde que ingresas a la partida Para así saber que no es mentira Si descubres todo nos suscribimos a tu canal y le damos me gusta al video Y dale con eso Será la última vez Ahora si viene el Otsfield ¡Hombranillo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es negro ¿Cómo lo supo? ¿Por qué yo? Nadie dice nada porque son negros Dame una razón Debe ser amarillo que culpa sin razón para sacar a los demás Yo la veo que ella se está haciendo la vístima Eso es racismo a los changelios Es negro Es negro ¿Y yo soy el enfermo? Es negro Negro y luego amarillo Eres cruel pero justo Yo me voy Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Un saludo enorme a todas estas personas que me siguen y miran mi video 7w7 Te reto a ponerte de nombre dinosaurio Tocar el botón y decir aquí no llega el meteorito ¿verdad? Esa si es buena Si, si, si me gusta Estoy hasta nervioso te lo juro ¿Qué pasó? Es rosa Y sabe a fresa ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Qué pasó? Aquí no llega el meteorito ¿verdad? Bueno, ¿tú eres tonto? O te parió un teletubi Aguaibón La falta de respeto abunda por aquí ¿Qué pedo? Ja, 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 ja Su nombre dice dinosaurio Ja, 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 ja Tarda en hacer peto ¿Qué está fumando ese madica? Yo quiero ver lo que fuma este tipo ¿Llega o no? Tengo miedo ¡Tengo miedo! No llega Ña, 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 ña No te entendí ni verga, no es inglés Skip ¡Sí! Es mi día de suerte Te reto a matar a alguien al almacén Y cuando lo reportes digas Al men le cayó una caja encima de Kierde ¡Se mamó! ¡Lo haré! Yo soy Buzz Lightyear Y esta tropa está a mi cargo No Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Decidanse quién de ustedes es Buzz Yo ¡Siii! Cinco minutos después Una hora después ¡Al fin! ¿Qué estás haciendo pedazo de bestia? Ah, veremos qué sucede ¿Qué pasó? En almacén Almacén Le cayó una caja al chaval de Kierde Amor, amor, háblame ¿What? Perdón si hice algo mal Pero te amo, mi vida Eres mi reina Es un poeta ¡Eh! ¡Es un poeta! No te voy a hablar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, el amor! Vas a ser papá ja, 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 ja ¡Eso no me lo esperaba! Se salió el novio, ja, ja Se fue La dejaron a mamá luchona ¡Ja, ja, se mamó! Ja, 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 ja Pobrecita ¡Oh, pobrecito! Ja, 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 ja Verde, eres un pendejo Dime algo que no sepa, tonto Ja, 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 ja Idiotas Se salió XD ¡Nani?! ¡Eso es un pendejo! ¡Se ganó salón! ¡ feeling así! United ¡Oh, No! ¡Eso es homosexual! ¡Eso es homosexual! ¡Eso esGBol! ¡Ya, ya! Desde atrás, como el cobarde que soy Te reto tocar el botón y decir es el blanco y cuando pregunten por qué es porque ya basta de botar mucho el negro Nadie se ha preocupado tanto por mí ¿Qué paso? Porque tocas, amigos hay que sacar al blanco ¿Yo por qué? ¿El blanco es el impostor o qué? Es que siempre botamos al negro y ahora al blanco ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Es el día opuesto ¡Hoy es el día opuesto! ¡Ajá! ¡Se mamó! Efectivamente, se mamó No mames, es en serio Sí, es en serio ¡Oh, blanco! ¡Se acabó! ¿Un chiste que hace un taco en una cama? Te ha costado X de Haces otro chiste como ese y te vas de aquí ¿Qué paso? Acá un chiste que hace un taco en una cama ¿Qué cosa? No sé Te ha costado X de ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! X de Votarle Esa cosa ni sentimientos tiene ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra! ¡Otra! Les puedo contar un chiste ¡Oh, cuenta tu chiste! ¡Oh, cafun! ¿Saben por qué se le dice Papá Noel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los regalos te lo da Papá Noel, jajaja ¡Ja, ja, ja! X de X de ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Les puedo contar un chiste? Sí, a ver cuál es el chiste Sí, cuál es Dale ¿Qué se pone Superman para su cita? ¿Qué se pone? No sé Su perfume X de ¡Buen chiste! ¿Sí? Fue bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Buen chiste, María! Espera que busco el chiste Esa cosa ni sentimientos tiene ¿Les gustó el chiste? Sí, súper chido ¡Qué agradable sujeto! ¡Sí! ¡Buen chiste, María! ¡Buen chiste, María! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.